Música Hola que tal amigos bocheros y no bocheros también El día de hoy nos vamos a ir a Tlixco, Puebla, unos 35 minutos del capital Pueblo mágico, vamos a ir a documentar a uno de los mejores eventos del país El Talavera Wagen, de puro enfriado por aire Vamos a ir y pues vamos a pasarla rico Vamos a tratar de documentar todo lo que podamos acerca de los carros Los teams que lleguen y pues a pasarla a todo dar Y pues le vamos a llevar este video para que vean como estuvo el evento Y pues vamonos Música Vamos a salir hacia la carretera al auto Pista de Puebla a Tlixco Solamente vamos a pasar un peaje Y pues está alrededor de 35 minutos, 40 en un coche Y pues vamos a ver que tal está Música 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 Ese seguro va para allá porque ya vamos en la carretera hacia Tlixco Vamos a tomar ahorita la cuota Y pues ahí va, ahorita lo vamos a alcanzar Va despacito, con calma como debe ser Como debe ser un viaje de un mochito Con calma Despacito y disfrutando Así va seguro aquel Ahorita lo vamos a alcanzar Y aquí vamos, miren Esa chulada, es una joya ese carro Chulada, viene del Estado de México al parecer Chulada de carro Aquí nos vamos en caravana hermanos No nos vamos solos Que bonito Bocho Su reja Su defensa Es un modelo reciente al parecer Pero lo que hicieron hacer es Clásico Lo que hicieron su defensa es de clásico Su setentera y su rejita No, es chulada de carro Es blanco, es como un color azul pastel con blanco beige Lo vamos a rebasar El bochito ya se me adelantó Porque no tenía cambio para pagar en la caseta Pero ya se me adelantó Se lo alcanzamos, no hay pena Y este, aquí vamos en la parte de Lomas Lomas de Angelópolis, Puebla Y pues vamos con todo Hasta la veda Ah si, este bocho levanta No crean que no Este bocho levanta hasta 140 sin problema Y aquí lo vamos a alcanzar Ya Llegamos a 120 porque llevo uno carro adelante Pero si, jala sin problema este carrito Con este carro me he ido Uff, aventuras Vamos a darle eso de balzada Porque hay que admirarlo Miren, chulada de carro Chulada, chulada Hermoso Speedtrap reporte ahead Miren, chulada de carro Amigos míos, bocheros, me perdí, me perdí, me tuve que meter a una gasolinera, pues para ver bien el mapa y también pues voy a aprovechar a cargar gasolina de una vez. Hola, usted tiene llave, ¿verdad? Déjame nada, ahora te meto aquí y ya es, te la veo. ¿Cuánto haces? Sí, ¿cuánto haces? 200. ¿Tienes un poquito de aquí? Sí, gracias. Vamos a poner gasolina porque... Ahorita vamos a ver para... Vamos a ver para dónde es. Pues ya estamos en la carretera de nuevo y ya dimos, de hecho busqué el Waze y pues me fui mal, tenía que irme derecho y todo me desvié, pero aquí ya vamos en camino, ya estamos a como unas dos minutos de llegar y pues vamos a darle con todo a esas tomas, con esos carros, esas joyas, las que vamos a ver porque son joyas, ya verán y pues aquí estamos en un semáforo esperando. Hace un calor tremendo, estamos como unos 30 grados si me parece, pero hace un calorón, entonces pues eso también lo hace un poquito más sabroso, porque aquí también hace frío, en Atrix fue frío, pero pues ahorita hace calor y pues aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos y llegamos, vean papá, unas combis afuera, esos son viajeros. Vean, aquí vamos, has llegado a tu destino. Gracias weis, ya lo sé, ah carajo, me metí mal, si da, si da, un bocho carajo, vean, vean, bonitas, bonitas combis, eh, a mí me encantan las combis, si no tengo un bocho voy a comprar una combi, la neta. Aquí está el 2003, el 2003, 2003, 2004, no, no, pues es que 2003 el azulito, el último, el último bochito. No, hay de todo aquí, es una belleza, es una belleza, una belleza. Este sáquenlo, ese sáquenlo. No, 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 qué chulada de carros hay aquí, eh. Ni siquiera me he estacionado, porque creo que va a tardar, hay una fila enorme. Y pues, yo ya estoy emocionado, la verdad, ya estoy emocionado de estos carros que va aquí. Si luego me emociono cuando los veo en la ciudad, imagínate ver aquí, 250 autos estacionados, todos enfriados por aire. No, te vuelves loco. Toda la banda, la banda bochera, que hubo. Vean, no, así es una belleza todo esto. Es una belleza, ven, admirando los motores, todo de los carros, porque pues, estos carros hay que admirarse. Estos carros sienten, estos carros tienen personalidad. Cada uno de estos carros tienen una historia. Esto es un museo. Es un museo de arte, esto. Algunos se mantienen originales, otros los revivieron. Pero estos carros, se los juro que son una belleza de carros. Quiero llorar. Hermosos. Hermosos. Nunca dejen de existir bochos, queridos. Pues aquí nos van a poner la pulserita. Vamos a ver qué onda. Vamos a buscar un lugar para estacionarnos, porque aquí también hay buenos carros. Son los que no entraron, los que no quisieron competir. O los que no quisieron exhibir, más bien. O no pasaron luego, también algunos no pasan, pero vean. Hay buenos carros aquí. Vean. La Canami. La Kombi. Sí, hay otra Kombi, bonita. Sí, sí, sí. Amigos, estamos aquí en el Talavera. Entonces, vámonos a llegar a la gente que quiere llegar allá, porque... Ya, qué carros, qué carros. Pues ahorita, pues, este... Nos vamos. Por lo que pasa, me voy a poner mis... Mis lentitos, porque... Este... El sol está muy, muy cabrón. Entonces, pues, fuga. Nos vamos a ver los carros. Venga, banda. Ya vamos en camino, porque... Del estacionamiento al... Del estacionamiento al lugar del evento, pues, ahora sí que es un poco largo. Es decir, los que no pasan, los que no viven, se van hasta allá atrás. Ahí viene la banda, saliendo, algunos ya se van. Porque, pues, otros nada más vinieron a comprar y otros ya estuvieron aquí desde la mañana. Y, pues, la neta, a pesar de que está un poco retirado, no se pavimentaron y te dan una talqueada de polvo. Echan polvo. Así que si no traes talco, aquí terminas talqueado, ¿verdad? Entonces, ya vamos aquí. Y, este... Pues, yo se me ocurrió traer blanco. Voy a terminar café. Aquí seguimos caminando. Vamos, parecimos mojados. Wow. Papá, llame esto. Me ocurrió. Chau. 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 ¿Y cómo te trata el evento? Muy bien, muy a gusto, calochito rico, autos, combis muy bonitas la verdad. Sí, joyas. Joyas, la verdad. Sí, la verdad es que hay muy muy buen material. Claro, es lo que veo. Y presúmenos tu combi, tu joya. Sí, mira, es una combi modelo 76, Westphalia. Trae vestiduras originales, color azul, casi no las encuentras, pero adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae su cama arriba, su sillón también es sofá cama, su velera, su pijamera, todo incluido para que él pueda salir a acampar. ¿Has acampado? Sí, millones de veces. En el club normalmente salimos a acampar una vez al mes. Sí, tienes historia en esta combi. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene contigo? Tiene poquito tiempo, como tres años, porque la restauramos, no era de este color, esta sí ya es de color original, pero sí nos ha costado un poco de trabajo volverle a darle vida a la combi, pero la verdad la hemos disfrutado bastante. ¿Ustedes las restauraron de cero? Desde cero, podría ser, sí. Muy bien, está hermosa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Esta combi hermosa, esta combi, no, 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 no tiene madre, se los juro, esta combi es una belleza, tiene cama, tiene una nevera, tiene todo listo para acampar, el color está muy, muy chingón, tiene hasta todo su destapador, vean, tiene todo esta combi. El estado de México está muy, muy, muy chingón. Me dan hasta ganas de comprarme, vender el boche y comprarme una combi, no es cierto, pero sí, si quisiera un futuro más adelante, comprar una combi y restaurarla como esta, porque es una belleza, una belleza, una joya. No pagaría renta, no, yo iría en otro lado más que en esta combi, no iría en ningún lado. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Pues aquí venimos por un poco de alimento porque el sol y el hambre está cabrón eh pero mis ojos están están incrédulos de tanta joya que vio. Es un chingo de de carros chingosísimos eh bellísimos, joyas y pues aquí vamos por alimento que se me fue el pedo y dejé mi comida en el estacionamiento en el coche y pues ahora voy a buscarlo y ya estoy un poco cansado porque la neta si caminé bastante y pues el sol si está muy 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 fuerte y muy de frente está muy en su punto ahorita entonces sí está cabrón pero todo todo ha estado muy muy bien organizado el único detalle es el estacionamiento que está tengo que caminar todo lo que llevo caminado desde casi unos 200 metros y pues el polvo siento la cara gruesa talqueada siento como si me hubiera hinchado talco en la cara y pues es lo único porque pues tal vez si dejaste algo en el carro como por ejemplo yo mi comida tengo que caminar todo eso pero de ahí en fuera yo creo que los carros que llegan la gente que visita este tipo de eventos son los que logran y los que hacen que el evento se haga que el evento se logre y que se lleve a cabo y que sea un buen evento entonces eso es lo que las combis es lo que hace que este evento funcione ya llegamos al estacionamiento hay bonitos boches aquí también en este hay bonitos boches a pesar de que no que no se compitieron pues la verdad es que si están muy bonitos por ejemplo este ah no si es el mío jeje también está bien muy chulo saben como no? como de queño esta mi chamacón todavía no nos vamos viene por comida voy a comer algo mi novia me empacó unos paninis para ver para ver para que no pues no sabía que comida iban a vender acá entonces pues me preparo unos paninis y pues aquí venden resulta que venden brochetas carne asada tacos hot dogs hamburguesas de todo y pues ni pedo tengo que comerme los paninis porque si no pues no puedo regresar con comida así que vean mmm rico amigos me puso 6 paninis me acabo de comer uno pareciera que no me comí ninguno porque a la madre me voy a poner a vender paninis aquí yo creo igual es el armo para los peados menimos pero esta muy buena ya muy muy buena hay señores ¡Suscríbete al canal! 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 pues vamos por el buchito porque ya vamos de regreso a Puebla de regreso después estuvo en su punto pero es mejor porque luego si hubiera llovido o hace frío pues luego cambia pero normalmente aquí casi no llueve es difícil que llueva es raro que llueva más bien y pues listo banda espero les haya gustado este video suscribanse y denle like y pues vamos a seguir subiendo cosas parecidas aventuras en las que me voy a aventar en el buchito por cierto aquí está enfrente de mi mi muñecón a ver si no está celoso porque me la pasé viendo a otros bochos no creo que esté celoso porque entiende que sus hermanos están neta que muy chingones mis ojos vienen satisfechos felices, contentos porque la neta este evento me sirve para pues seguir creciendo con mi bocho seguir metiéndole ya más o menos al ver este tipo de carros te das una idea de cómo van las piezas cómo debe ir un carro original como esa última edición que la neta y yo pues que quiero tener mi carro lo más original posible pues te ayuda muchísimo es una buena experiencia la neta que lo recomiendo dentro de dos años pero pues va a haber más y pues ahí también igual nosotros estaremos mi bocho y yo nos vemos vamos a ver oh shit y y y Gracias por ver el video.